Saludos Saludos El de Mía comprende tu historia Que justicia, encerrada, de sol Estás siempre en verdad, con tu gloria Pero por Ecuador, Ecuador Saludos 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 En tu nombre Juventud De la tierra, Ecuador Los sagrados derechos Son del hombre, se ilumina con su rescatón, dulce patria que su sol nos invita a entonar esa noble canción. Como quieren antonar a mi vida, a su venida de su corazón. Toda la vida, a su venida de su corazón.